Hola amigos, estamos en Puerto Madero, aquí en Buenos Aires, pues como verán hay mucha vida de noche, en la tarde pues se ve el atardecer de forma increíble, y bueno, este es el puente de la mujer, y vamos a ver todo lo que era este antiguo puerto que ahora ya es un poquito más turístico, hay personas de todos los países, y bueno, se pueden tomar una cervecita, un cafecito por ahí, en algunos de los lugares que hay aquí en todo este corredor turístico.